Hablaremos sobre el atentado terrorista que ocurrió durante los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, en Alemania, cuando 11 miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados rehenes y además asesinados por un comando del grupo terrorista, Septiembre Negro. Y para exponernos a este tema, nos acompaña Nadia Catán. Nadia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Loren, buenas noches, gracias. Qué bueno que estás aquí. Muchas gracias, gracias por invitarme. Cuéntanos, Nadia, a grandes rasgos, ¿qué sucedió esa noche de 4 de septiembre de 1972? Pues mira, te platico, estas olimpiadas fueron muy tristes para todo el pueblo judío y quiero pensar que para el mundo en general. La verdad es que el deporte se ensució con terrorismo y fue paradójico porque justamente en estas olimpiadas, Alemania quería dar una imagen de un país, pues, amistoso, amable, dejar atrás la imagen que habían dado en las olimpiadas de Berlín de 1936, cuando Hitler estaba en el poder. Y bueno, pues, con estos atentados fue justamente lo contrario. Todo empezó el martes, 5 de septiembre, a las 4.40 de la mañana, cuando ocho hombres encapuchados entraron a la Villa Olímpica y se adentraron en el edificio número uno, subieron al primer piso y entraron al departamento número uno, en donde estaba la delegación israelí. El primero que se da cuenta de esto es Moshe Weinberg, que es el entrenador de todo el equipo. Él trata de cerrar la puerta, se abalanza rápidamente contra ella tratándola de cerrar, pero no puede hacerlo y los terroristas finalmente entran. Sigue una escena de balazos en donde Josef Romano, cargador de pesas, pierde la vida. Y bueno, este, ¿qué sucede? Que los terroristas le piden a Moshe que los lleve a los otros departamentos en donde están los demás atletas. Aquí él toma una decisión un poco extraña, muy curiosa. Él se asalta al departamento número dos y avanza al número tres, porque en el departamento número tres estaban los luchadores del equipo. Entonces él tiene la esperanza de que en este lugar los terroristas pudieran encontrar mayor resistencia. Pero pues no lo logró. Él golpeó a uno de los terroristas y lo mataron. El cuerpo lo sacaron, los terroristas sacaron el cuerpo de Moshe afuera del edificio y a las cinco y media de la mañana un policía ve el cuerpo sin vida tirado en el piso de este hombre. Da aviso a la policía y pues para las seis de la mañana ya todo el mundo se entera. ¿Antes no se habían dado cuenta los integrantes de equipos de otros países? No, fíjate que los uruguayos estaban justamente en el piso de arriba, dijeron no haberse percatado de nada. En el departamento en donde se dio la balacera nueve atletas lograron escapar. Eso fue pues una buena noticia dentro de todo esto malo. Finalmente a las seis de la mañana llega un hombre se llama Manfred Schreiber que se presenta como negociador y como jefe de la policía alemana. Y bueno, caen dos hojas del balcón del departamento. En una de estas hojas los terroristas se presentan como miembros de Septiembre Negro que es una facción de la OLP. En la otra hoja habían 234 nombres de prisioneros palestinos que estaban encarcelados en prisiones israelíes y dos de ellos en prisiones alemanas. ¿Qué es lo que los terroristas pedían? Pedían la liberación, la inmediata liberación de estas personas. Schreiber dice que por favor le den tiempo. Esta persona, Isa, que es el líder de este grupo terrorista, pues da de plazo a las nueve de la mañana, o sea a tres horas y dice que si no se cumplen sus peticiones a las nueve de la mañana va a acabar con una vida. Schreiber pide más tiempo, entonces él accede a tres horas más. Ahora el nuevo plazo es a las doce del día. Si no, dos vidas iban a correr peligro en ese caso. Bueno, pues a las once y cuarto de la mañana, Israel responde y la respuesta es muy clara, muy concisa. Dice que Israel no negocia con terroristas. Entonces, pues Schreiber, desesperado de no querer pasar este recado tan drástico, pide más tiempo. Y en este tiempo él llama a personas a que traten de persuadir a Isa y a sus compañeros terroristas de echarse para atrás con este plan. Le llaman al embajador de Túnez, le llaman al líder de la Liga Árabe, le dijeron, le dijeron a Isa, por favor, demuéstrale al mundo, el mundo te está viendo, demuéstrale al mundo que los palestinos no son unos asesinos. Pero pues no, no se le pudo convencer. Y Isa dio más tiempo, los juegos se suspendieron a causa de muchísima presión internacional que ya había. Muchísimos medios de comunicación estaban afuera del edificio. Estamos hablando de que habían más de cuatro mil reporteros. Y bueno, a las cuatro de la tarde, un muy, muy torpe plan empieza por parte de las autoridades alemanas. ¿Qué sucede? Mandan a oficiales a escalar externamente el edificio. Y el plan era que entraran estos oficiales a los departamentos donde estaban los terroristas por los canales de ventilación. Esto puede no ser tan torpe, pero ¿cuál era la parte torpe de este plan? Había cámaras de televisión afuera del edificio y tenían una televisión adentro de la villa viendo toda la operación desde los terroristas, ¿no es cierto? Exactamente. Era una batería gigantesca. En vivo, además. Era absurdo. Totalmente. Las cámaras de televisión transmitiendo el rescate desde afuera, mientras los terroristas tenían una televisión adentro viendo exactamente lo que estaban planeando hacer. Es un Big Brother a la inversa. Así es. Exactamente. Entonces, pues, este error fue muy criticado. Este plan cesó, no se llevó a cabo y obviamente la petición de los terroristas cambió. Isa pidió que se le transportara a él, a sus rehenes y a sus compañeros terroristas al Cairo, a Egipto, para continuar ahí las negociaciones. Alemania accedió, pero obviamente haciendo y fraguando un plan por debajo de la mesa. A las 10 de la noche el movimiento comienza. Llega un camión que lleva a todos a dos helicópteros. De los dos helicópteros los transportan a un aeropuerto militar en donde los espera un avión. ¿Cuál era la estrategia de la autoridad alemana en este caso? Ellos pusieron a cinco oficiales armados dentro del avión, disfrazados de tripulación, y les dieron la orden de atacar a los terroristas cuando sea el momento indicado. Esa era una parte del plan. La otra parte del plan era, pues, francotiradores estratégicamente posicionados en la explanada del aeropuerto para disparar en el momento correcto. Bueno, pues el plan falló por dos causas muy importantes, muy esenciales. Dentro del avión, los oficiales creyeron que eso era una orden casi suicida. Que atacar a los terroristas iba a ser un suicidio para ellos porque los terroristas iban a detonar granadas y, pues, iba a ser una muerte instantánea para ellos. Decidieron hacer una votación al interior del avión y decidieron abortar la misión. Eso es un gran error que se cometió en este plan. Por otra parte, los francotiradores no eran francotiradores expertos, no tenían las armas correctas, y los helicópteros aterrizaron en una posición en la que a los francotiradores les fue imposible distinguir entre rehenes y terroristas. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasaba con Israel en ese momento? Vemos en otras ocasiones que Israel participó en rescates, en diferentes tipos de secuestros también por organizaciones terroristas. ¿Qué sucedía con Israel en ese momento? Pues Alemania, por soberanía, no dejó actuar a la inteligencia israelí y a ningún tipo de autoridad israelí. Y sí, estuvieron presentes en todos estos hechos importantes personalidades de la inteligencia israelí, pero Alemania no permitió. A pesar de que las personas que estaban siendo secuestradas eran ciudadanos israelíes y que se trataba de dos países aliados que perfectamente hubiera podido colaborar a Israel, pero no se lo permitió Alemania de ninguna manera. Me gustaría también precisar que las olimpiadas no se suspendieron, se pausaron durante este evento, pero lamentablemente continuaron después de lo que nos vas a comentar. Y se pausaron solamente un día. Así es. Sí, la verdad es que fue muy triste. El pueblo judío se indignó mucho con esto. ¿Cómo concluyó el intento de rescatar a los rehenes? El no intento. El no intento más bien. O el intento fallido. Pues Issa, el líder de los terroristas, baja del helicóptero, se dirige hacia el avión. Cuando lo encuentra vacío, sale gritando que esto es una trampa y empieza una lluvia de balas. Esta lluvia de balas dura bastante tiempo y todo termina con dos explosiones. Los terroristas detonaron las granadas y los helicópteros explotaron. Ahora sí, terminando con la vida de los rehenes que estaban adentro, que estaban vendados y estaban amarrados. Fue muy, muy triste. A las 3.24 de la mañana se da la noticia formal de que los 11 atletas murieron. Dos de ellos en la Villa Olímpica, nueve en el aeropuerto. Golda Meier declara, en ese entonces primer ministro de Israel, declara duelo nacional. Y respecto a los terroristas, pues eran ocho. Cinco murieron y tres fueron capturados por las autoridades alemanas. Al otro día, los juegos se reanudaron. Después de hacer una ceremonia a la que acudieron 80.000 personas, las banderas de los países se izaron a media asta, excepto la de los países árabes. Y posteriormente los juegos continuaron. Al día siguiente, 7 de septiembre, el resto de la delegación israelí regresa a Israel y los cuerpos de los terroristas sin vida fueron enviados a Libia, en donde los recibieron como héroes, con grandes honores. Murieron los terroristas, efectivamente, los que participaron. Los autores intelectuales fueron perseguidos, evidentemente, durante años por la inteligencia israelí. Hay una película incluso de Steven Spielberg. Yo no soy muy afecto a esa película en particular, pero es muy interesante la persecución de todos los autores, todos los que participaron de alguna manera con estos atentados, hasta que terminaron incluso con el líder de la organización de Septiembre Negro, el líder cuando menos de esta operación Salame, que se encontraba en aquella época en Líbano y que murió también producto de esta persecución por parte de la inteligencia israelí. Solamente sobrevivió uno, uno de los autores intelectuales, y debo decir, es el que corrió con peor suerte, porque su vida, dicen, hasta el día de hoy debe ser un infierno, sabiendo que murieron todos y que en cualquier momento los israelíes podrían casarlo. Realmente vivía, supongo, con un delirio de persecución. Estás asumiendo cosas. En realidad, no, alguna vez lo entrevistaron en un documental, en un documental lo entrevistaron y él habló justamente de eso, de la, pues, evidentemente del temor con el que vivía Salame. Y no se sabe ni siquiera la zona en la que se encuentra. El continente donde lo entrevistaron, según entiendo, es en el continente africano. Africano. Correcto. Y seguramente está identificado, pero no hace falta ya su persecución, porque, bueno, además transcurrieron ya bastantes años. Pero sabes que, bueno, perdón, voy a decir algo. Nada más, lo más frustrante de todo esto es que los tres terroristas que sobrevivieron fueron capturados por las autoridades alemanas, pero fueron liberados 53 días después. ¿Por qué? Porque otro secuestro de un avión de Lufthansa comercial hecho por terroristas solicitó la liberación de estos terroristas y las autoridades alemanas accedieron y liberaron a los tres terroristas de Septiembre Negro. Y es correcto lo que dices, pero fue además un gran engaño de Alemania porque ese vuelo que secuestraron supuestamente de la línea aérea alemana, una línea la más famosa de Alemania, que secuestraron ese vuelo comercial iba prácticamente vacío. Los alemanes no querían que los árabes la tomaran contra objetivos de su propio país. Así que decidieron liberarse muy fácil de este tema. Y ellos mismos, de acuerdo con una de las versiones más convincentes, ellos mismos propiciaron un secuestro muy rápido del que no salió nada en noticias, no se supo nada, el avión iba prácticamente vacío, llevaba solamente a la tripulación, fueron y fingieron de alguna manera este secuestro, liberaron, se deshicieron de estos terroristas, no mencionaron nada ni a Israel ni a ningún otro país y acabaron con el asunto. Así cerró Alemania ese lamentable asunto. Debo concluir también diciendo que cuando estuve en Munich, allá en Bavaria, en Alemania, me sorprende que los alemanes, por supuesto, bueno, faltaba que no reconocieran temas como el holocausto y demás, pero hay memoriales, es un tema muy presente para ellos, todo el tema del holocausto, de la Shoah. Pero cuando estuve en la Villa Olímpica para ver si había algo acerca de este tema, yo personalmente no encontré nada, ni siquiera hubo alguien en la Villa Olímpica que me pudiera indicar cuáles eran los departamentos en el que fueron secuestrados y asesinados algunos de los atletas israelíes. Tienes varias cosas en juego ahí, si hablas un poquito de geopolítica, estás hablando también de una Alemania que era el epicentro de la Guerra Fría, y con todo lo que eso tiene de implicación. Más allá de geopolítica de hace tantos, tantos años, Nadia, ¿qué sientes cuando narras esto? Porque tus gestos son muy particulares. Me gustaría que me expresaras más que siente Nadia. No me cuentes, no me narres lo que yo por lo menos con dolor escucho. Cuéntame tu experiencia. Pues siento mucha impotencia porque me doy cuenta que una vez más sangre judía fue derramada en territorio alemán. Eso me llena de impotencia. Me llena también de frustración que las autoridades alemanas no hayan actuado correctamente. claro que tenían buenos francotiradores, claro que tenían armas correctas para este caso, pero errores tan simples, tan torpes, me hacen sospechar de verdad que esto no fue una acción solamente de septiembre negro. Y eso me pone triste y me da mucha tristeza y mucha impotencia. La verdad, las viudas viven hasta hoy en día y fueron muertes. Si uno ve los nombres, ve cómo era gente sana y las edades que tenían, pues es una desgracia que esto haya sucedido. Y no porque hayan pasado 43 años, debemos de olvidarlo poquito a poco. Creo que este 5 de septiembre pasado se cumplieron 43 y por eso me pareció importante venir a recordarlo. Y además el contexto en que se dio, unas olimpiadas en donde están los atletas, en donde parece ser un evento mundial amistoso. Así es, así es, se supone que las olimpiadas es un escenario de amistad, de deporte, de nobleza. Y bueno, sí, efectivamente faltó mucha seguridad en la Villa Olímpica. Los alemanes argumentaron que ellos no querían regar oficiales por todas partes, precisamente porque querían dar la imagen de una Alemania amistosa. Yo no sé si esto se les salió de las manos o no, pero queda sospechoso en la historia. Nadia, muchísimas gracias por todo tu relato, muchas gracias por estar aquí, muy interesante. Y esperamos tenerte con relatos más optimistas. Optimistas, ojalá, la última vez, nos encantará tenerte aquí, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, invitamos a que nos llamen a los teléfonos 50 95 11 10. Y la sin costo 01800 711 1110. Vamos a una pausa y regresamos.